qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy vean nomás dónde nos encontramos andamos en kayak aquí por el arco de cabo sanlúcar ahí lo tenemos por el fondo amigos el día de hoy vinimos a pescar en kayak la verdad esta pesca y amigos se me hace muy extrema en cuestión de que pasa mucho barco hay que estar muy abusado con eso y bueno amigos el plan del día de hoy venimos en busca de guajos aquí el amigo eduardo que nos invitó últimamente él estado viniendo en kayak y ha tenido muy buenos resultados capturando guajos y pues es el plan del día de hoy amigos vamos a estar tirando con algunos y igual ya venimos trolleando y vamos a darle amigos a ver qué sale ahí tenemos el arco con muy extremos vamos a ver qué nos prepara el día de hoy esto se siente mejor para mí que vení robado no hay que traer una pierna hay que traer una pierna está peligroso no hay que traer una pierna está peligroso suena vamos a quitarlo con el remoto era un pez bien amigos super peligroso es cuestión de que es bien venenoso vale pero no te dejalo te colgó te colgó bajando este ah que buen parquito ahí está amigas un buen parquito aquí pescando en el kayak atrás del arco de los cabos pero ya te tengo que va pasando allá al aire de la ola vamos a meterlo rápido y canto en la ola a esto es lo que le sacaba las bolas que hacen los los barcos ya una vez pasando ya no pasa nada nomás que hay que estar bien agudado bueno amigos ahí cae una vez más así como corremos la suerte de prender un guajo ahí corremos la suerte de prender un parrón y te soltó amigos estos jeques los pueden adquirir en la tienda pesca fácil punto mx unos jeques muy recomendados amigos que no siempre nos han dado buenas capturas un señuelo que lo pueden utilizar para en cuestión de llegar y también nos ha servido mucho de playa para la sierra para cualquier tipo de especie hoy andamos buscando un guajo le quiero peón que buena juan de dios que dice que agarró uno de 10 kilos y estaba como de como de kilo y medio un saludo ahí para el jota de pesca que es lo que hacemos es igual la brinquita como lo hacemos en la embarcación la embarcación o o o desde este hueco este otro coche y nosotros estamos haciendo la función mal del jeep porque para poder agarrar un guajo el guajo tiene que caer al piso al jeep y traerlo muy rápido porque el guajo no está tan profundo se mantiene casi nada en la superficie pero a ver o sea es un coche yo les dije que era un coche la hoja no me escupas ahí esta amigos este coche es tan raro tan de otro color que los que acostumbramos a sacar allá en Mazatlán vean 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 si le hacen aquí no se bajan y si le pican aquí se baja es por eso que le dicen también el pez pistola amigos este es el gatilla para el agua bueno otro coche más y ya nos lo tiramos al fondo el borde se siente muy pesado pero a veces se lo tropece piedra si se lo tropece piedra por que esta ahí pesado si se lo tropece piedra si ese era un pez piedra por que esta ahí pesada si es ah no, toma tu pez piedra, ese coche venia como propel bueno amigos pues así terminamos el video del día de hoy, la verdad un video muy corto amigos, no tuvimos muchas capturas, bueno tuvimos capturas pero muy pequeñas, solo se logró un buen parquito, no se logró por lo que veníamos amigos que es un guajo, el día de hoy no hubo actividad, pero vean que bonito paisaje tenemos estas aventuras, solo aquí en los cabos y pues bueno amigos vamos a volver a venir en busca de un buen guajo, a ver si lo podemos lograr antes de irnos ya a Mazatlán y pues espero les haya gustado el video amigos y no olviden suscribirse, saludos saludos saludos